Vamos papu, vamos a... Oye, ¿qué? No, 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 ¿qué está pasando con este mago? No, 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 no puede ser Oye, ¿qué pasa, compadre? Si lo estoy tocando, ¿qué ca...? Oye, no jodas, Rackion, ¿es en serio? Oye, le ha caído como a tres flechazos Estoy con Archer Oye, me cayó esa wea, no seas pendejo, Rackion Oye, no me... Ay, no te transformes en caos, ¿por qué? Hola, ¿qué tal, querido Rackionero? Bueno, aquí grabando un nuevo video para el canal de Pucho Game, papus Ya estamos acá con Paja Brava número 2 Hace tiempo que no subía este video Ay, carajo, un corazón Vaya, vaya, vamos a ver qué nos va a dar este sabroso, suculento corazón de San Valentino Aunque ya pasó, ya sé... Uy, miren, miren esta... Miren este gato Miren este gato Uy, uy, ¿es en serio? No, no, mío, mío Uy, me lo dio a mí, me lo dio a mí, a ver qué me dio Vaya, vayan, pasé una hora A nada, nada, papus Aunque... aunque... no tengo tiempo para sacar este... materiales A ver, vamos a matar a Starcher Vamos a... Ay, carajo Uy, ¿qué? Ni me tocó Uy, pero... este gato más jodido Bien, papus Comenzamos con la próxima ronda de frente Aparezco acá metiendo flechazos A ver, vi como... Mataron a mi compañero, carajo Se aprovechan porque ya no estamos en modo super Ahora sí estamos en modo normal Se aprovechan porque nuestro set está hecho una caquita, carajo Mi set es la Sumer y está macero todo Mientras que ello tiene un buen... bueno, tiene un buen set Y refinado A ver, vamos a meter... Oye, ¿qué carajo pasó acá? Uy, qué verga No sé qué está pasando con Ragion últimamente, verga A ver, métete con uno de tu tamaño, carajo No te corras Mira, mira este marico Este gordo rosquete se corre A ver, vamos... vamos a matarlo a este gordo primero Pero, ¿cómo se corre este... este cabrilla? Uy, le di ¿Le di o no le di? No sé qué carajo No, ni hit le saco No le saco ni hit de este perro A ver Vamos... Oye... Puta, qué paja brava, carajo A ver, ahí... Uy, uy, carajo, le di ¿Qué carajo? Vamos Vamos, gordo, no te corras Vamos, gordo, no te corras Mira, se queda esperando ahí Uy, le di Uno más, uno más y muere Puta, qué carajo No sé... Le... Le saco hit No, o sea... Lo toco Le cae mi flecha Pero no le hago hit ¿Qué carajos? Bien, me llevé el golem Vamos a matar a este gordo Porque es el único que queda, creo Vamos a matar... Uy, ya lo mataron Ya lo... Uy, pero... ¿Qué pasó? Se bugió la sala Ah, no, acá hay una archer Acá hay una archer Yo pensaba que ya habíamos ganado Ya A ver Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vamos, vamos a darle Vamos... Uy, carajo Uy, mis flechas les caen Pero no les hace ni el carajo A ver Uy, no jodas Uy, no jodas Bien, mago Bien, estás en todas, mago No, yo te salvo ahora Yo te salvo ahora, mago Uy, qué carajo ¿Ves? Le cae Le llevo a hacer hit Pero no me aparece acá en la pantalla Y ganamos Y bien, papu No se olviden de suscribirse al canal Y darle like Vamos a comenzar con... A ver Vamos a matar a este Vamos a... Bien, carajo Lo matamos Menos uno Nuestro compañero se acaba de llevar la espada dorada Así que vamos a protegerlo Pero miren al gordo Pero qué carajo Lo mató con un hachazo Lo mató con un hachazo A ver Vamos a matar al gordo Ay, carajo Es en serio Toma, perro Uy, no le... No le doy ni el carajo a este gordo Voy a cambiar de arma A ver, ya te agarré Uy, no me jodas Puta madre Es en serio, Rakion ¿Qué tal? Ay, no me jodas No, ni cagando caigo Ay, puta Caí en doble En doble de esa pendejada que hay Tú vas a sufrir la consecuencia, perro Uy, uy, uy Ay, no Ay, no me la metas Y bien, papu Comenzamos con la próxima ronda Ya saben, papu Suscríbanse al canal Porque ya se viene el sorteo de fin de mes Como ya sabrán los suscriptores antiguos Todos los fines de mes Hacemos sorteo para ustedes Espero que Alguno de todos ustedes Que no haya ganado Gane este mes de febrero Y bien, papu Vamos a comenzar con este huevón Que me está que joda Hace rato estaba atrás mío nada más No le hago hit tampoco Ay, no Se demora en cargarnos Creo que él está lajo Yo estoy lajo No, ni cagando caigo en eso De nuevo Ya demasiado con el gordo Que me ha metido dos seguidas Ya no creo que me caiga una más A ver Uy, qué carajos Uy, eso le cayó Miren, miren Eso le cayó Ay, no Eso le cayó Qué verga Uy, mira este huevón Ni siquiera termina de hacer su especial Y ya me está haciendo otro ataque Ay, ya ahí Ay, no, no Uy, me toca y me congela Qué verga No No jodas ¿Es en serio? Uy, mira Me está calateando Es que puta Ay, no No quiero morir No quiero morir Uy Uy, uy, uy Uy, no Ay, no No A ver, métete Métete Miren, ni siquiera le hacen hit Yo nomás creo que le hago el hit Pero con flecha Ay, ay Ay, ay, le cae No, no, no Mejor no me arriesgo Mejor no me arriesgo No, ese que haga un puta Una bujea a este pendejo Miren, ni siquiera Ay, no No Bien, ves Ya, bien Ya también lo congelo cada rato Carajo, ya te cagaste Ya te cagaste Mira mis compañ Uy, qué Mis ataques son retardados Creo Uy, ya ahí Uy, no No, estoy para el beso Estoy para el beso negro Solamente estoy para un beso negro Y muero A ver Mira, mira Si le llego a hacer Uy, no Si le llego a hacer hit Igual que al gordo, carajo Uy, no No, no, no Mejor me alejo Mejor me alejo Quiero sobrevivir Quiero sobrevivir hasta las últimas Mata el golem rápido, carajo Ya quiero ganar esta ronda Ay Uy, qué Uy, qué carajos Uy, qué carajo ¿Quién lo mató? Qué verga Y ya, pues Después del super busca Acabamos de ver, carajo No sé qué está pasando con Rakion A ver Vamos a llevarnos la espada ahora Pero antes vamos a joder a los demás Uy, uy, uy Mira este Uy, uy, uy Ja, 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 ja Ay, ya me duele la garganta Ya de tanto hablar Vamos a terminar ya este video A ver A ver Mira, puta madre Si tuvieron un set más rápido O refinado No importa Lo mataría a este huevón De un especial Pero lástima que no tengo El set refinado Y de colmo El sumber nada más El sumber tiene que estar refinado Para que te baje más o menos Ay, verga Cúbrame Esa es, gordito Esa es la actitud, gordito Tú sí, carajo Tú sí, gordito Esa es la actitud Ay, ay, ay No, no No, ni cagando Puta, ya sé Si metía iba a perder A ver Ay Miren este huevón Ya me calateó Este huevón Todo más Quince creo Y es este Vikingo pionero Y con un especial Más calateado Carajo Con un especial Ya me dejó calatita Calatita Mejor dicho calatito Ay, y este huevón Está que Miren Y no le cae Hace rato Está con la misma huevada Carajo Especial y me metes básico Especial y me metes básico Y yo caigo Y yo caigo Ahora sí, carajo Ya me empinché Ya me Ven, 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 perro Ven Vamos a atacarlo entre todos Vamos a atacarlo entre todos A ver Párate Miren, puta madre Así no se puede Ni siquiera se le puede tocar A ver Vamos a joder a esta espada horada Que hace rato Está que joda Hace rato Ay Vete a la mierda Disculpen Disculpen la palabra Tabare Ay, carajo Ay No jodas No jodas Mi garganta me está que Me está que Miren, no jodas Mi garganta me está que duele ya Ya no quiero hablar Ya no quiero hablar Ay, verga ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Qué? Ay, no, no, no Uy, ¿qué pasa? Que ni siquiera me puedo cubrir No puedo ni perlear Uy, ¿qué está pasando? Rackion, carajo ¿Qué pasa? Uy De ahí Muere Muere Una más Muere Ya, una más No jodas Y bien, papu Comenzamos con la última ronda Esta es la última ronda Vamos a tenerlos jodidos a todos Ya que todo Todo el video Me han estado matando Se aprovechan, carajo Porque mi ropa está más cero Y ellos sí tienen una buena ropa Y yo no, carajo ¿Por qué? ¿Por qué la vida es cruel conmigo? A ver, papu Ya me está doliendo la garganta He hecho bastantes cortes En este video Porque me está doliendo la garganta Ya, este Iba a ser una Un bloque más Pero Este, ya Ya no aguanto el dolor de mi garganta Ya tomé agua Para refrescar un poco mi garganta Ya que está demasiado seca Pero vamos a terminar este video, papu Todo sea por ustedes, carajo Espero que le den un super like Ya se viene el sorteo de fin de mes Como les dije A ver, vamos a matar a este perro Miren Miren qué carajo Hace rato estoy con la misma hueva Mis flechas no le hacen ni el carajo Este huevón que está recontrachetado Hace rato me metió un especial Y me bajó toda la vida Toda la vida A ver Uy, uy Ya Ahí muérete Bien, carajo Ganamos la última ronda ¡Suscríbete!